Las primeras reacciones de Anderchel tras la noticia de su ruptura con Kerem Bursin. Una de las parejas más queridas de Turquía podría haber llegado a su final de confirmarse las informaciones. Así ha reaccionado Anderchel tras hacerse público. 5. Empieza el año con mala suerte para el amor. Si tras apenas unos días nos quedábamos con el corazón encogido después de conocer la separación de Tamara Gorro y Ezequiel Garay, no seguía mucho mejor, pues se sabía que la infanta Cristina Eignac y Urdangarín interrumpían su relación. 6. Desde Turquía las noticias no son más alentadoras, pues todo apunta a que la pareja de moda, la formada por Anderchel y Kerem Bursin, habría puesto fin a sus dos años de amor. 7. Así lo afirman algunos medios turcos, que incluso apuntan hacia los celos como causa del final del romance, y señalan que ha sido Anderchel quien ha tomado una decisión definitiva, de la que no hay vuelta atrás a pesar de que Kerem sea partidario de solucionarlo. 7. No es raro, al fin y al cabo es ella quien se ha sentido traicionada, por tener que enterarse a través de la prensa de que su pareja iba a trabajar junto a Demet Özdemir en una serie para Disney Plus. Según la prensa, el actor afirmó haberse enterado a la vez que su pareja, pero esto no ha calmado las aguas. 8. La enemistad entre estas dos mujeres viene de lejos, de hecho, llegaron incluso a dejar de seguirse en redes sociales, señal inequívoca de que una relación aunque en este caso fuera de compañerismo ha quedado rota. 9. Demet disfrutaba de una cómoda posición, era una actriz reconocida y trabajo no le faltaba. 10. Demet disfrutaba, aunque esperaba que le llegara un nuevo éxito como fue Pájaro Soñador, serie que nos dio a conocer a otro de los galanes del momento, Can Yaman. El éxito de Ande fue el detonante de la discordia. Ambas compartían empresa de representación y, con el éxito cosechado por Ande, y el gran interés que la actriz despertaba entre el público, pronto comenzó a recibir más propuestas y proyectos que el resto, lo que causó que Demet sintiera celos, y acabara con la relación que existía entre ellas. 10. ¿Qué hay de cierto y qué de fábula sobre esto? Lo cierto es que sólo las protagonistas lo saben, y ellas han optado por no decir nada, aunque las palabras de indiferencia e incluso de desprecio que se han dedicado la una a la otra dejan claro que la enemistad es tan real como ese unfollow. 11. Así las cosas, no es raro que Ande no se tomara demasiado bien que su pareja pase a trabajar codo con codo con su peor enemiga. 12. Sin embargo, como hemos comentado, ese no fue el detonante de esta crisis, lo fue el hecho de que Kerem no le informara a su debido tiempo, y tuviera que enterarse a la vez que el resto. 13. Rumores que tampoco se sabe a ciencia cierta si son la causa real del final de sus dos años de relación o sólo un motivo más. Los seguidores de la pareja hace tiempo que temían un distanciamiento entre ellos, pues él no acudió al cumpleaños de la hermana de ella, algo que hace meses era impensable. 14. De momento, parece que la pareja no está por la labor de despejar las dudas en torno a su relación, aunque lo cierto es que esta decisión está en la línea de lo que han hecho hasta la fecha. 15. Tardaron bastante en confirmar que su amistad había pasado a ser una relación amorosa y, tras ello, tampoco dejaron que su vida privada eclipsara sus carreras profesionales. 16. A pesar de todo, parece que Ande tiene claro qué es lo que necesita en este momento, y la joven ha vuelto a esas pequeñas cosas que siempre la han hecho feliz. 17. Una de ellas son sus perros, sus grandes amores, tanto que ha participado en un programa de la televisión turca centrado en esta temática, en los grandes compañeros de cuatro patas que nos hacen la vida mejor. 17. También se está dedicando en cuerpo y alma a su trabajo, sus compromisos como modelo y sus nuevos proyectos como actriz. 18. Aunque sin duda su faceta como pintora es en la que encuentra más satisfacciones. 19. Una actividad en la que encuentra gran placer, y por la que recibe los aplausos de sus seguidores, pero también de sus buenos amigos, como Bichonal, con la que coincidió en Lofi Sin Deer, forjando una bella amistad. 20. Mientras comparte pequeños retazos de su vida, prefiere mantenerse al margen de los rumores de crisis en su relación, aunque mantiene las fotografías que comparte con Kerem y, de momento, siguen teniéndose el uno al otro entre sus seguidores. 21. Mientras comparte pequeños. 22. Mientras comparte pequeños reticados. 23. Mientras comparte pequeños salva sent Sale, amparo de생lezla,